Es una fotografía justamente de nuestro compañero Alex Estrada quien desafortunadamente falleció el día de hoy aquí en la capital Tuxila Gutiérrez ahí observamos justamente a nuestro compañero de la nota roja quien se dedicaba al medio en la mira también trabajaba para varios medios de comunicación en la capital chapaneca él se dedicó a trabajar en lo que es fotoperiodismo para llevar la imagen hacia lo que es varios medios de comunicación como ya lo comentábamos a través de la nota roja hoy desafortunadamente perdió la vida y bueno pues el gramio periodístico está muy muy concernado por la pérdida de nuestro compañero tan repentino ya que apenas hace unos días tuvimos la oportunidad de verlo y desafortunadamente pues ha perdido la vida quiero expresar mis condolencias a nombre del equipo de Contexto MX Digital a su familia y que obtenga pronta resignación y la paz de Dios se encuentre en sus corazones lo más pronto posible ante esta tragedia que embarga a la familia de Alex Estrada quiero dejar esta nota, este video que es cortesía de mi compañera Claudia Lobatón de Meganoticias quien le realizó una entrevista a no solamente él sino a varios compañeros reporteros sobre cómo se trabaja siendo un fotoperiodista de nota roja algo muy difícil en la cual con Alex Estrada estuve compartiendo al menos por ejemplo lo que fue el incidente de los migrantes en el 2021 este incidente muy fuerte migratorio en la cual murieron varias personas tuvimos la oportunidad de compartir cobertura y en algunas ocasiones tuvimos la oportunidad de compartir también saludos y algunas notas y desafortunadamente ha fallecido así que expreso mis condolencias y la verdad que pues qué duro momento para todos nosotros descanse en paz Alex Estrada vamos a dejar esta nota y con esto me despido nos vemos el día de mañana en punto de las 8 de la noche es una persona grave la que llevan ahí en el interior cubrir la nota roja representa los más altos riesgos para periodistas de la sección policiaca Alejandro Estrada cubre desde hace 25 años la nota roja y le ha tocado dar cobertura a balaceras personas embolsadas ejecuciones y demás asegura que estas imágenes no se las lleva a casa al concluir su jornada laboral ya que le afectaría psicológicamente lo primordial es no llevar a la casa estas imágenes cuidar que no lo vean nuestros hijos porque a ellos sí les puede quedar a más entonces ya lo vemos algo normal porque es el pan de cada día sabemos que es un riesgo pero pues lo tenemos que correr los riesgos a los que se enfrenta el reportero de la página en la mira son varios desde circular en motocicleta para llegar más rápido al lugar de los hechos hasta llegar a un enfrentamiento armado por ello toma sus precauciones Ulises López del portal Vórtice MX sostiene que al llegar a cubrir balaceras o cualquier hecho violento prefieren esperar a las autoridades para evitar correr riesgos ir con mucho cuidado trabajar con mesura y siempre siempre respetar los protocolos que marcan las autoridades en este tipo de hechos principalmente para protegernos nosotros como periodistas y poder desarrollar nuestro trabajo aunque pareciera que no les afecta cubrir todos los días heridos, accidentados incluso personas sin vida si es un asunto que llega a golpear sus emociones por ello prefieren dejar fuera de casa las imágenes violentas que les toca cubrir prácticamente las 24 horas del día los 365 días siempre tratamos de bloquearnos decirle que vamos a llegar al hecho a trabajar de manera profesional y formativa pero no llevarnos eso a tu casa porque pues sí, obviamente te conmueve te genera insomnio si no lo sabes tratar Hugo Sánchez del portal Reporte Ciudadano asegura que siempre cubren la nota roja con respeto a las víctimas y bajo protocolos de seguridad bueno, lo que más impactado ha sido quizá las tragedias de los menores, de los niños que eso es lo que más nos pega nos duele nos crea una sensación muy fea pues al estar trabajando ahí que ha sido como el tema de los migrantes que ha sido accidentes donde desafortunadamente los menores han perdido la vida no llegar primero no tratar de acercarse a la zona de peligro cubrirse atrás de los policías tratar de resguardarse no ser protagonista respetar las cintas de precaución colocadas por las autoridades respetar la identidad de las víctimas para no revictimizar evitar imágenes de cuerpos, rostros son algunas de las reglas que respetan al cubrir la nota roja la mayoría de los reporteros de la nota roja no llevaron una capacitación para dar cobertura a hechos violentos aprendieron de manera empírica y con los años formaron experiencia muchas veces salen de casa sin saber si van a regresar con bien cada que salimos mi mamá me dice cuídate mucho hijo cuidado con los carros cuídate donde te metes nuestra familia queda con el que se usa en la boca al salir de la casa me persino y le pido a Dios que nos ayude para ir con bien el camino un reportero de la nota roja tiene que cubrir todo tipo de eventos no hay días de descanso o cumpleaños en medio de navidad o año nuevo tienen que ponerse el casco y subirse a la motocicleta para informar a la ciudadanía que sigue las redes sociales de los periodistas de la roja Claudia Lobatón Meganoticias